Hola, el día de hoy tengo para platicarte qué es la automatización robótica de procesos o por sus siglas en inglés LRPA. LRPA se trata de robots de software que van a emular a una persona moviendo el mouse, dando clic para abrir una herramienta, dos herramientas, tres herramientas y después tecleando números, letras, párrafos. ¿Y esto para qué nos va a servir? El LRPA con esta emulación de una persona interactuando con las computadoras nos sirve para que estos robots de software hagan los procesos repetitivos de nuestras empresas. Esos procesos que nos llevan tiempo todos los días, que nos consumen horas de nuestro día, pero que son importantes y tenemos que hacer. Entonces con el LRPA creamos procesos automatizados que yo simplemente monitoreo, veo las aplicaciones abriéndose dentro de mi equipo, siguiendo los flujos que yo conozco, que yo domino, pero que me pueden ayudar a que se ejecuten de manera más consistente, más ágil y las 24 horas del día, ya que el robot trabaja sobre nuestros equipos y aunque yo ya no esté en horario laboral, puede seguir haciendo las tareas mientras que el equipo esté encendido. Entonces podemos tener unos múltiples beneficios. Poder escalar nuestra operación, poder tener procesos repetitivos que ya no ejecutan las personas y para los colaboradores aprovechar ese tiempo en actividades más importantes y que requieren de ese pensamiento estratégico que sólo nuestro personal tiene. Hablemos de cuáles son los procesos más comunes en los que podemos aplicar el RPA. Hablando de la generalidad, los procesos más comunes donde vamos a identificar que realmente el RPA nos puede ayudar como organización, nos puede ayudar como colaboradores, va a ser en esos procesos ejecutas el día de hoy que son repetitivos, que tenemos que ejecutar una y otra vez durante el día o quizás durante la semana, pero que nos están consumiendo mucho tiempo. Esa es la base. Con el RPA, nuevamente, vamos a emular a una persona haciendo un proceso muchísimas veces. Entonces, este tipo de procesos repetitivos son la clave. Otro ejemplo de esto, también general. Tenemos a veces procesos que nos llevan a mover, copiar información entre múltiples sistemas. Herramientas muy buenas que ya tenemos en la organización, pero que desafortunadamente no se hablan entre ellas y yo tengo que estar trasladando la información de manera manual. Puedes crear un robot que se encargue de, en los mismos pasos, en la misma secuencia, vaya llevando esa información de manera consistente y sin errores entre esos sistemas que normalmente no se comunican sin tener que hacer un gran desarrollo o una gran inversión, ya que estamos usando las mismas herramientas, solo sin la necesidad de que una persona esté haciendo esa tarea constantemente. Vamos a hablar de casos ahora más consolidados, más concretos. En casi todas las organizaciones tenemos a un departamento de finanzas o contabilidad que tiene una persona dedicada a bajar los estados de cuenta de uno o muchos bancos, revisarlos, ver cuáles fueron los depósitos del día anterior y luego consolidar esa información contra nuestro reporte de adeudos que teníamos en la organización. Va revisando archivo con archivo, dato con dato, de maneras múltiples, para al final tener un reporte que ya nos diga estos son los identificados, aquí están los pagos y pasarlo a una herramienta de registro para que quede visto. Imagina un robot que tú activas a las 8 de la mañana en lo que vas por tu café, hablas con algunos compañeros y ese proceso que manualmente te hubiera llevado tres horas, tú regresas después de 10, 15 minutos y ya tienes tu mismo informe que se hizo usando los mismos archivos, las mismas herramientas y aplicando la misma lógica para comparar e identificar esos pagos. Ese robot va a generar la misma información de manera consistente y de manera masaje. Tú sigues teniendo tu mismo resultado y puedes seguir con tu día ahorrándote esa tarea que todos los días te podía haber consumido dos horas o tres horas de tu tiempo y que era terriblemente repetitiva. Vamos a hablar de otro ejemplo. Podemos también ver casos, y estos no los encontramos comúnmente, donde un robot TRPA nos ayuda a mejorar la experiencia de nuestro cliente. ¿Pero cómo? ¿El cliente interactúa con el robot? Sí, pero eso ni se dará cuenta. Podemos hablar de procesos donde el cliente nos pide por correo electrónico, por ejemplo, un estatus de su pedido, de su orden de su entrega. Eso provocaba que yo tuviera que hacer una acción de revisar en múltiples plataformas para ver dónde está el estatus de su proceso en ese día a la hora que me lo pidió, ya que pasa por muchas herramientas o puede tener ahí bastantes adecuaciones o cosas que cambian en el proceso que hasta que no lo reviso en ese momento no lo sé. Imagina un robot que hace esa misma revisión primero en el correo para saber cuándo me pidan el dato, quién me lo pide, sobre qué orden. El robot puede entrar al correo, leer esa información y empezar a hacer las revisiones constantemente. Y por último, también el robot puede comunicarse vía correo electrónico o a través de un mensaje instantáneo para mandarle el estatus, su respuesta en minutos, en vez de quizás esperar media hora o una hora que yo me diera cuenta de que tenía esa solicitud y que tenía que resolverla. Ahora hablemos de cómo se percibe una implementación de RPA en la compañía. ¿Cómo los colaboradores reaccionan ante esto? Muy bien, podemos tener reacciones muy diferentes. ¿Cómo ayudamos a garantizar que tengamos una implementación exitosa para todas las partes? Primero hay que entender que la organización siempre estará buscando optimizar recursos. Esto es algo que no va a cambiar. Entonces, hay que ver con los colaboradores que implementar RPA no es quitarte tu trabajo, al contrario, es empoderarte, es darte una fuerza de trabajo digital con estos bots para que te ayuden a hacer las tareas repetitivas que día a día ejecutabas, que día a día te consumían tiempo para liberarte para lo importante, para aquellas tareas que tienes en tu puesto que requieren de tu inteligencia, de tu raciocinio, de tu experiencia, donde realmente puedes aportar valor para la compañía y que te pueden hacer brillar y darte a conocer en la empresa. Entonces, con esto es que tenemos que llevar una implementación, entendiendo que no estamos quitando trabajo, estamos quitando las tareas repetitivas. Mientras que este mensaje sea claro, es como entonces podremos lograr que los colaboradores sumen aquí, con ideas, con mejoras y quizás poniendo también nuevos procesos, ya que están liberados de esa parte repetitiva que tenían que hacer. Para los colaboradores también hay otra ventaja. Imagina que ya no tengas que salir tarde del trabajo por ejecutar una tarea. Con esta fuerza de trabajo digital que vas a tener a tu disposición, puedes ejecutarlo más rápido las tareas o incluso al final del día dejarlas corriendo automáticamente, aunque tú ya no estés en la oficina. Así cuidando también el bienestar de todos los colaboradores y liberándolos para que puedan ejecutar tareas más importantes y también tener una mejor calidad de vida. CompuSoluciones tiene una alianza estratégica con RocketBot, la plataforma de RPA que nos permite construir robots de manera escalable, flexible y ágil. Con estos robots podemos brindar mucho valor a las organizaciones para que puedan implementar esta nueva tecnología, este RPA, en las compañías, logrando de manera más rápida sus objetivos y reduciendo también errores en nuestros procesos, errores en operación, integrando estos bots que trabajan junto con nuestro personal. Con CompuSoluciones y RocketBot buscaremos cómo ayudarte a tener más ventajas y ser una mejor compañía.